Vamos a empezar a ver las placas que de alguna manera vamos a empezar a entender cuáles son los ítems. Orden fiscal, bueno ahí está justamente, se cumplirá la meta del 2.5 de déficit establecida por el presupuesto. No se utilizarán adelantos del Tesoro por lo que resta del año. Rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional Centralizada. Bueno, ¿esto qué significa? Que tanto el Estado Nacional, ojo, porque ahí también no solamente habló de la Nación, sino también que cada jurisdicción será responsable de tomar personas, no tomar personas en este caso, y de las empresas que se toman de manera indirecta. Atención con este tema. Respecto a los subsidios, hay 4 millones de hogares argentinos que renunciaron a usar los subsidios. Entre los casi 10 millones de hogares que sí pidieron, se va a promover el ahorro de consumo. No se puede seguir con un esquema en el que quien más gasta, más subsidio se lleva. Estas son las primeras medidas de Sergio Massa al frente. Hoy, obviamente, lo conocíamos antes como el Ministerio de Economía, pero ahora es mucho más amplio. Superávit comercial. Vamos a promover por un DNU régimen para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos, por aumento de producción y de economía del conocimiento. También se va a denunciar ante la Justicia Argentina y la Unidad Antilavado de Estados Unidos, caso de subfacturación de exportaciones y sobrefacturaciones de importaciones. ¿Por qué? Ahí están los famosos especuladores, es decir, se compra un monto, por ejemplo, yo compro esta camisa que tengo puesta a 10 dólares, para que se entienda. Pero yo hago figurar que mi costo de esta camisa es 20 dólares. Obviamente eso me lleva a que el producto después tenga un valor mucho más elevado cuando llega al destino final. Habló casi, te digo, de manera risueña, casi tomando el pelo y diciendo, vamos a darle la posibilidad a las empresas... 60 días dijo que le daban. Sí. A ver si se equivocaron en los registros que pusieron, que compraron, ponele a tal precio, cuando en verdad nosotros tenemos los registros de cuánto salió cada producto. Esto va a generar mucha polémica. Sin dudas. Lanzaremos un programa de crédito a tasas promocionales y un esquema de garantía para primeros exportadores. Queremos vender más trabajo argentino al mundo. Pondremos en marcha un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones. Claro, es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El gran problema de la República Argentina son los dólares. Bueno, estas son las primeras medidas. Fortalecimiento de reservas. Habrá un adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros que ingresarán en los próximos 60 días por un total de 5.000 millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene el país hoy? Es que no hay dinero o es muy poco el dinero que tenemos. Hay que engrosar de manera urgente porque es lo que soporta la estabilidad del dólar el dinero que haya o que hay en el Banco Central de la República Argentina. Entonces, este adelanto de las exportaciones generará, según Massa, 5.000 millones de dólares que, bueno, obviamente llegarán al Banco Central. Haremos un desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales por programas vigentes. Nuevo programa con la CAF con un desembolso por 750 millones de dólares adicionales. Bueno, todo esto, seguimos hablando de aumentar las reservas. Cuando dice, haremos un desembolso, está hablando de la inversión que va a hacer tanto la Argentina, pero también del dinero que le va a ingresar a la República Argentina en organismos internacionales. Es dinero que va a entrar, estamos hablando ahí aproximadamente de casi 2.000 millones de dólares. Hay cuatro ofertas para el fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. Tres de instituciones financieras internacionales y uno de fondo soberano. Tuvimos hoy, este miércoles, una primera reunión de trabajo con el FMI para continuar con el desembolso previsto. Bueno, esto es clave. Esto es clave porque se habla, o se hablaba de una reunión la semana que viene, Massa va a estar viajando. Silvina Batakis tuvo el trabajo más difícil. Primero de convencer al FMI, porque había que lograr un desembolso, lo hizo. Y en el medio, yo creo que ya estaba hablado de que iba a llegar Sergio Massa y creo que intuyo que el FMI habría dicho que sí. ¿Qué marca esto? Que en la reunión de hoy, que habrá sido una reunión online, una reunión virtual, hay que previsibilidad decir, señores, nosotros debemos este dinero, este dinero vamos a pagar. Fortalecimiento de reservas. Bueno, ahí justamente es lo que hablábamos. Pero desarrollo e inclusión, jubilaciones sobre este tema, atención jubilados, esto le va a interesar muchísimo a ustedes porque habló de el 10 de agosto, se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación. Se habló de un bono, ¿no? Sí, se habló de un bono. Obviamente el índice de movilidad jubilatoria es un aumento del salario, pero también va a haber como un bono excepcional. Eso por lo menos se deduce de una de las preguntas que le hizo uno de los colegas que estaba allí en la conferencia de prensa. Trabajo, bueno, esto es para los trabajadores, se convocará el jueves de la semana que viene entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado que incluya la mejora de las asignaciones familiares. Y ahí hablaba del monto de los sueldos, ¿no? De los bajos que están los sectores privados para poder incrementar esto, para poder tener un sueldo más digno en cuanto a la inflación. Lo que más también en otra de las preguntas que le había hecho un colega es una reunión con el sector privado, con las pymes, con las grandes empresas. Es decir, bueno, evidentemente va a asignar un presupuesto para ayudar a los empresarios para pagar los sueldos y seguir fortaleciendo el ámbito privado. Sobre los planes, quizás debe ser de lo más polémico que tiene en disyuntiva la República Argentina, dualidad, ¿no? Se llevará adelante una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo en foco en tres ejes. Vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad. El fortalecimiento de cooperativas, si mal no recuerdo, tenía que ver con la construcción, pero no fue claro en ese sentido. No, no. No, no, no dono en ese tema. Pero sí lo que dijo es, señores, la idea es que no tenga un plan y cobre sin trabajar. La idea es que haya trabajo, que la gente trabaje. Hay una frase que yo la anoté por acá, justamente que él había dicho sobre este tema, pero la idea es, por ejemplo, poner una persona que tenga un plan en una empresa privada, ahí ayudar a esa empresa privada y que después de un año la persona pueda elegir si se queda con el plan o con el trabajo. Este es, consideraciones finales. Vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Se pondrá en marcha un programa para formar en los próximos 12 meses a 70.000 nuevos programadores. Lanzaremos un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días, que finalizará el martes, para el cual ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60%.